Hola a todas y todos. Estamos aquí con Maite Fruitos. Tengo la suerte de estar aquí con Maite Fruitos. Maite Fruitos, la voy a presentar, aunque voy a presentar su trayectoria. Ella empezó como publicitaria, ¿verdad, Maite? Tenías tu propia agencia y quizás a causa de eso, el estrés que encontraste, esto empezaste a buscar técnicas para relajarte tú. Me hemos tenido, pero vamos a recalcar tres, por recalcar algunas de ellas. El chikung, el mindfulness, naturopatía, son algunas de las cosas que hiciste. Y empezaste con esto hace más de 30 años. Sí, 30 años. Y hoy te encuentras en una situación en la que estas prácticas son una parte muy importante de tu vida, pero que también ahora haces, no necesariamente como profesión todo el rato, pero como algo a lo que te llaman y en lo que participas, ayudar a personas a acompañar en procesos de enfermedades graves o también en el proceso cuando alguien va a morir. Y también lo haces tanto como para acompañar a personas específicas como también eres parte del equipo de formación del máster de enfermería oncológica, ¿verdad? de la UBI San Pau. Y entonces tenemos mucha suerte de que estés aquí hoy porque la verdad es que desde que te conocí, Maite, tu punto de vista sobre cómo acompañar lo que aportas me ha encantado. Y te agradezco un montón que nos lo aportes aquí a Radica y a todo el mundo que nos escuche. Maite, tú llegaste a esto, o sea, que llegaste a todo lo que son técnicas de relajación por una búsqueda propia, pero luego descubriste de forma personal que eran cosas que te iban a ser muy útiles. Y estamos aquí por un proceso personal, ¿verdad? Sí, sí, María. ¿Qué tal? Pues la verdad que sí. Yo poco pensaba cuando empecé a cultivar todas estas herramientas que algún día la vida me pediría que las utilizara, ¿no? Y en un proceso muy especial, ¿no? Y bueno, este fue el diagnóstico que llegó a mi vida de mi hija, de mi hija de 18 años. Quería diagnosticar en un cáncer. De un día para otro, nuestra vida cambió. Y bueno, tienes aquí que sacar todos tus recursos, ¿no? Y ver cómo puedes, porque es un shock, ¿no? De entrada, una persona que nunca ha entrado en un hospital, que tiene una salud que solo es fiesta, alegría, ¿no? A punto de entrar en la universidad, pues es un shock muy grande. Y bueno, hay que vivir, ¿no? Yo siempre comparo un poco esto como un baile, ¿no? Y la vida te ha llamado a ti a acompañar a la pareja de baile, que es el enfermo. Y yo supe que tenía ante mí el baile de mi vida, ¿no? Y que iba a darlo todo para acompañarla bien y para hacer un baile que la música no nos gustaba nada, porque cuando llega a tu vida la palabra cáncer te asustas mucho, es un shock, te quedas, todo se detiene. Pero no tienes mucho tiempo para entretenerte ahí, ¿no? Y hay que empezar a gestionar todo lo que se cuece por dentro, todo lo que te mueve. Y a partir de aquí puedes acompañar a esta persona, ¿no? Y a la persona que más quieres para mí, ¿no? Imagínate. Mil gracias por compartir esto con todos. Y sí, ya sabes, o sea, que es que se me rompe el corazón cada vez, Maite. Y te agradezco un montón que desde esta experiencia estés aquí con nosotros para poder aportarnos más herramientas y formas de poder acompañar con todo este cariño que emanas. Y también tranquilidad y paz. O sea, que sí, mucho que aprender, la verdad. Sé que había una parte que querías hablarnos, ¿no? De qué es lo que necesita un enfermo cuando está en esta situación. ¿Qué es lo que le va bien? ¿Qué es lo que necesita? Sí, el enfermo y la familia, ¿no? Cuando entras en este proceso que de un día para el otro te encuentras moviéndote en un hospital continuamente, ¿no? Y llegas allí y realmente lo que te va a servir es de entrada sentir que van a hacer todo lo que puedan por ti, ¿no? Esta profesionalidad es básica, sentirla, sentir que ahí hay personas que estarán dándolo todo, ¿no? A nivel profesional, a nivel médico, de medicamentos, tratamientos. Por ejemplo, el tumor de María, mi hija, pues era un tumor que solo se dan bebés, ¿no? Y era como, bueno, como no sabían muy bien cómo lo iban a tratar. Todo el tratamiento lo hicieron desde oncología pediátrica, que esto fue un, la verdad que fue un regalito porque es muy diferente moverte en pediatría a nivel de trato que a nivel de adulto con 18 años, ¿no? Pero realmente necesitas esto, ¿no? Sentir que harán todo lo que pueden. Nosotros lo sentimos, que el aspecto clínico está bien atendido. Esto te genera una confianza en este principio de shock que no sabes por dónde va a ir, que la palabra cáncer, aunque están todos los tratamientos muy avanzados y hay muy buenos resultados, siempre te conecta con la muerte o con este final que no saldrá bien, ¿no? Y es importante que dentro del hospital haya la comunicación muy clara, muy cuidada. Para mí es un aspecto básico, ¿no? Que en todo momento sepas qué pasa, ¿no? Y que no te vomiten, sobre todo en el momento inicial que estás en shock, ¿no? Que no te vomiten allí nombres que no conoces, nombres que no has oído nunca hablar, ¿no? Y que tengan como mucho cuidado en este tratamiento de la comunicación, ¿no? Para mí esto fue básico, entender todo lo que me estaban diciendo. También fue muy importante, y pienso que esto es una cosa que debe cuidarse mucho dentro del hospital, que es cuidar como los tiempos, reducir al máximo los tiempos de espera, porque cada minuto se hace eterno. Cada minuto en que estás esperando, el resultado de una analítica, el resultado de una resonancia, se hace eterno, ¿no? Pues qué importante es si desde el hospital se cuidan estos tiempos, ¿no? Y se reducen al máximo estos periodos de incertidumbre, ¿vale? Es súper básico para mí. Pero bueno, si todo este aspecto médico, profesional del hospital es importante, para mí hay algo mucho más importante aún. Estás tan frágil, tan vulnerable cuando entras allí, que para mí lo valioso es esta parte de humanidad del profesional, ¿no? Que sí, hay unos conocimientos, hay una sabiduría allí para tratar la enfermedad, pero hay un ser humano allí en esta bata, ¿no? Y qué importante es cuando puedes sentir esta humanidad, esta humildad ante tu vulnerabilidad, ante este periodo que estás frágil, que estás asustado, que no sabes cómo van a ir las cosas, qué tendrás que hacer, si sufrirás, si no sufrirás. Pues sentir que tienes allí un ser humano que te acompaña. Esto para mí es valioso, primordial, ¿no? Sentir esta, de alguna forma, presencia que esta persona, este alma que te está escuchando, ¿no? Que no estás allí delante en un consultorio y con un ordenador y sigue escribiéndome entonces tú le estás haciendo una pregunta, ¿no? Sino que realmente hay una escucha activa total, ¿no? De lo que tú estás demandando, ¿no? Porque estás asustado. Para mí esto es muy importante. También importante como los tonos, como se habla la actitud, ¿no? Como se dan las órdenes, las informaciones. Esto ayuda mucho, ¿no? Si es un tono amable, es un tono o es un tono impositivo, ¿no? Es muy diferente. Para mí es como tan importante también como a veces silencios, ¿no? A veces no se sabe, no se sabe qué decir y yo dentro del proceso vi la importancia de los silencios cuando no se sabe qué decir, ¿no? Hubo momentos, no sé, por ejemplo, cuando no sabes qué responder, ¿no? Había un momento que, por ejemplo, María estuvo pues a raíz de una alergia de un medicamento. Estuvo como unos seis meses sin poder caminar, ¿no? Pero bueno, el proceso lo consideraban como normal. Había muchos casos. Luego lo remitía, ¿no? Pero me acuerdo una vez que entró la neuróloga en la habitación para ver cómo seguía. Y María era una fiesta. Bueno, era la fiesta. Lo que estaba esperando en el primer proceso de la enfermedad era salir de la quimio e irse a Ibiza con sus amigas a bailar, ¿no? Esto era su sueño. Y bueno, le hizo la pregunta a la doctora, ¿no? Y podré bailar, ¿verdad? Cuando acabe. Y la doctora le dijo, María, no bailarás, ¿no? Y por ejemplo, qué bueno hubiera sido aquí un silencio, ¿no? Porque no sabía la doctora. No sabía si María bailaría o no bailaría, ¿no? No lo sabía. Mira, cuando la doctora salió de la habitación, María cogió, se levantó, cogió el palo del gotero y empezó a ir de una cama a la otra como una loca. Y dijo, yo bailaré, ¿no? Así que mucho cuidado también cuando no se sabe qué decir, cuando no se sabe qué va a pasar, ¿no? Avanzar cosas. Esto para mí es básico dentro de la profesionalidad dentro del hospital, ¿no? Que haya también, pues, cierta flexibilidad, ¿no? Que no todo sea rígido en los horarios, en las normas. Por ejemplo, María, te puedo decir que en este periodo que la enfermedad nos dejó de un año, no fue ni un año, ¿no? Pero que remitió, pues ella conoció al amor de su vida, ¿no? Y a veces me decía, vivo lo mejor y lo peor de mi vida, ¿no? Cuando regreso en recibir al cáncer. Pero, pues, bueno, luego su amorcito estaba, pues, todo el día cuando acaba de trabajar estaba con ella y vivieron una historia de amor dentro del dolor que vivían, que no lo viven muchas personas, ¿no? Pues, no sé, las enfermeras, ¿no? Pues un poco flexibles en los horarios, ¿no? Ver un poco todo lo que está, ponerse en el lugar de la persona, ¿no? Y a veces, pues, esto también, qué bueno es en un hospital si se pueden permitir estas pequeñas flexibilidades, ¿no? Estos pequeños a veces gestos, no sé, por ejemplo, imagínate una noche, pues, ¿no? Estabas allí durmiendo, que a veces estábamos ingresados una semana o dos y dormías allí en un sofá, ¿no? Y, pues, entrar la enfermera, ¡ay! A las tres de la mañana, tú estabas como medio dormida, ¿no? Y todas las luces se encendían como una discoteca o una sala de fiestas enorme, ¿no? O aquella enfermera que llegaba con su lápiz linterna, ¿no? Y te iluminaba allí solo el gotero para ver si todo estaba bien, ¿no? Pequeños gestos, estos se valoran mucho cuando estás en este proceso dentro de un hospital, ¿no? Siempre pienso, es como técnica sin alma, es un vacío, ¿no? Cuando hay esta parte humana dentro de un hospital, te acompaña mucho, ¿sí? Y un poco es esto yo lo que siento, que sonrisas, por ejemplo, también, ¿no? La sonrisa es algo importante cuando no tienes nada que decir o cuando tienes mucho que decir, pero no quieres expresarlo con palabras, ¿no? La sonrisa acompaña, y tanto por parte del que te está acompañando profesional como enfermo, familia. Nosotros vimos magia en la sonrisa, ¿no? María tenía una sonrisa que lo llenaba todo. Y me acuerdo que incluso las enfermeras decían, mira, yo no sé qué pasa cuando llega esta niña, pero aquí vienen todos los médicos y yo a veces estoy buscando dos horas al médico y no lo encuentro, ¿no? Y la verdad que la sonrisa abre corazones, puertas y corazones, ¿no? Y a nosotros nos abrió muchas puertas y sentiste que había un trato como muy tierno también, ¿no? Y es, a veces, pues sí, estás asustado como enfermo o como familiar, pero tienes también que tratar al profesional con amabilidad, ¿no? Y si puedes cultivar esto en tu vida, es muy importante, es muy importante, María. Qué bueno, que cuántas cosas has compartido, qué bonito, qué emotivo también las historias que cuentas, más personales. Pues voy a, porque has dicho tantas cosas que he intentado tomar notas para así poder poner puntos sobre ellas, ¿vale? Entonces, nos has hablado de la comunicación, de la información, de hablar un vocabulario que todos entendamos, ¿verdad? Sí. Que te hagan sentir que estás dentro, que entiendes y no que estás perdido, porque realmente es una situación donde te sientes perdido de por sí. Y entonces, que por lo menos cuando te hablan, te sientes que eres parte de algo y que te entiendes, ¿no? Luego, nos has hablado del tiempo, el concepto del tiempo y cómo el tiempo, las esperas se hacen como eternas, ¿no? Entonces, entender que el tiempo para una persona con una enfermedad funciona de una forma distinta y tener eso en cuenta, ¿no? Luego, nos has hablado de la humanidad, de la necesidad de no estar siempre hablando con una enfermedad o un enfermo, sino con una persona, ¿no? Y de que esa parte sigue ahí, recordar que esa parte sigue ahí para todas las partes y utilizarla para el bien de todos, tanto de la persona que está cuidando como de la persona que está recibiendo los cuidados. Sí, María. Y de sentirte que a pesar de que tengas una enfermedad, lo importante es que sigues siendo una persona y que necesitas ser tratada como tal. Sí, María, total. Totalmente. Y entonces, dentro de esto nos has hablado de espacios de silencio, ¿no? Que también, ese silencio, me hablabas mucho de respeto, por ejemplo. Me hablabas mucho de tomar ese tiempo de entender quién tengo delante y qué es lo que voy a decir. Y entender que se necesita un espacio, ¿no? El dar el espacio. Sí, María. Y luego has hablado, y dentro de esto está la sonrisa, la flexibilidad y tener los detalles, los pequeños detalles que, ¿no? Cuando me has hablado de la luz, de quién enciende, he pasado tiempo con mi madre también en el hospital, con cáncer también, ¿no? Y también veía la diferencia entre ellas que entraban como, y se veía que estaban ahí como, que era parte del proceso. Habitación 12, pues habitación 12. Pero eso es, mira, voy a ver cómo lo hago para no molestar este sueño, ¿no? Sí, nadie. O sea que, sí, pues me encanta. Voy a... Sí, qué bonito. Y ya has mencionado algunas de las cosas que puedo yo como profesional, ¿no? O persona, ¿no? Como acompañante, darle a una persona que esté pasando por una enfermedad grave. Porque se han juntado un poco las dos cosas, porque al final es una relación. O sea que es casi imposible que no se junten cuando vas a hablar de ello. Pero si antes el enfoque en tu mente era sobre qué necesita el enfermo, ¿no? Que necesitaba pues esa información, necesitaba ese respeto de su tiempo y de cómo vive el tiempo, de sentirse una persona humana. ¿Qué me puedes decir de qué puedo...? ¿Hay algo que quieras añadir de lo que puedo dar yo como acompañante independiente del rol que esté tomando? De si es enfermera o yoga o familiar, ¿verdad? Lo que sea. Sí. ¿Hay algo que querías añadir? Sí. Mira, fundamental para mí es que no eres salvador de nadie. Este tenerlo muy claro, ¿no? Yo tuve que grabármelo así en el corazón. Sobre todo si es un familiar que amas mucho, ¿no? Tienes que tener muy claro que no eres el salvador. Que la vida de alguna forma te ha llamado a acompañar, a ser pareja de baile, ¿no? No salvador. Esto yo tengo momentos acompañando a familias, ¿no? Tengo un recuerdo de una familia que me llamaron porque los padres estaban desesperados, quedaban pocas semanas de vida de su niña de unos 14 años. Y, bueno, me acuerdo el padre decía, es que yo siempre he sido el príncipe salvador de mi hija y no puedo soportar ahora no serlo, no salvarla, ¿no? Y esta sensación a mí me impactó mucho, ¿no? Porque es como, claro, hay la necesidad de salvar a tu hijo, ¿no? Y esto es muy humano, ¿no? Pero, claro, si hubiéramos aprendido que la... Bueno, luego hablaremos un poco, si quieres, del concepto de la muerte, ¿no? Está poco integrada en la vida, ¿no? Pero cuando realmente tú puedes ver que es un proceso que está integrado, pues ya no eres el salvador de nadie. Cada persona tiene un momento, ¿no? Y tenemos que aprender a soltar, ¿no? Esta impermanencia que nos demanda constantemente soltar. Para mí esto es importante, no ser salvador, ver el papel que tienes de acompañante. Sentir su permiso. Si es un familiar, pues realmente ya qué bueno si lo has cultivado, ¿no? La relación, porque fácilmente tendrás este permiso y se generará la confianza. Pero a veces no. O a veces alguien, pues que se dedique a acompañar, pues esto es para mí básico. Que busque esta confianza, este espacio de sentir que el otro le da permiso. Esto es importante porque si no, ya el otro no se abrirá, ¿vale? Básico también como acompañante que te sientas en tu centro. Van a pasar cosas que a veces te van a desequilibrar, ¿no? Y luego si quieres hablamos del autocuidado, pero es básico. Sentirte en tu centro para acompañar. Si tú no estás bien, no puedes acompañar bien. Esto para mí es fundamental. Y es fundamental también ir, acercarte a la otra persona vacío. Esto no es nada fácil, ¿vale? Disolvernos de alguna forma. Porque vamos a veces de que yo te voy a ayudar, yo sé, yo voy a hacer, ¿no? Y esto no ayuda muchas veces. Lo que realmente ayuda es cuando nosotros nos podemos disolver y crear este espacio vacío para que el otro pueda expresarse. Y desde aquí, desde este espacio vacío, se crea un espacio de comunicación, un campo energético que facilita mucho esta comunicación. Pero si te vas lleno, no podrás encontrar este espacio donde el otro pueda expresarse. Esto realmente es lo que necesita el enfermo. Que tú le des este espacio. Muchas personas dicen, es que no sé qué decir. Es que no, no hay que hacer nada especial. No se trata ni de hacer nada especial, ni de decir nada especial. Sigo, ábrete. Ábrete desde tu humildad, desde tu corazón. Y desde aquí va saliendo todo. Adaptándote un poco a los ritmos que necesita la persona que está enfermo. Pero siempre desde la humildad. Si no hay corazón, no puedes acompañar. Así que es como vaciarte de todo ego, de tu personalidad. Y crear este espacio donde realmente el otro se sentirá que tiene tu presencia. Y allí se podrá generar esta comunicación, esta expresión de todo su dolor, de todo su sufrimiento. Pero si tú vas lleno allí, vamos a abrir, vamos a hacer esto. Aquí no ayudas. Así que realmente es crear este espacio. Como también antes te he dicho, nuestro tono, nuestra voz. Cómo les hablamos. Si nuestras palabras son amorosas o son impositivas porque estamos cansados. Esto es muy importante. Porque habrá fases en que habrá negación, habrá enfado. Imagínate un adolescente que de golpe de ir a las discotecas, de estar a punto de entrar a la universidad, como era María. Pues se encuentra encerrada. Está pendiente de entrar y salir del hospital un año entero. Pues esto es muy duro. Pues aquí hay que saber ver y saber estar allí pensando que no va contra ti todo lo que está expresando aquella persona. De esta empatía realmente que te hace comprender y generar esta compasión. Que para mí la compasión no es pena, sino es como conectar con el amor que da el sufrimiento de la otra persona. Y esto para mí es la compasión. Si no puedes entender lo que está viviendo, comprender, pues difícilmente podrás acompañar bien. A nosotros, por ejemplo, a mí me ayudó mucho y sentí que a María también. Y luego lo he comprobado en acompañamientos o dándoles herramientas a enfermería. La importancia de la respiración. ¿Cómo respiramos? Yo digo, vivimos como respiramos, pero también acompañamos como respiramos. Porque si en estos momentos que se producen estos malestares, este nerviosismo, este dolor, pues podemos acompañarlo desde la respiración. Yo tengo muchos recuerdos de momentos muy amorosos. Cuando María tenía dolor y ponerle mi mano encima de su manita y estar allí respirando las dos desde su abdomen. Y era una sensación de amor tan inmenso que se generaba ahí un espacio sagrado. Para mí era como muy especial. Y ella decía, mamá, es que nos siento como dos ríos que hacemos una gran corriente, que crean una gran corriente. Y era como esto, sentir que un adolescente que ya ha salido de casa, que solo piensa irse, había vuelto. Y se había generado ahí una relación de amor muy inmensa. Y para mí la palabra madre, la máxima expresión está cuando acompañas a un hijo enfermo. Así que pienso, la palabra madre para mí es tan importante en este sentido. De acompañar desde el total amor, desde el desapego. No sabes qué pasará, pero estás allí incondicionalmente. Y esto es para mí lo que es más valioso. También si puedes encontrar dentro de toda la oscuridad que hay, de todas las sombras que surgen, encontrar momentos de luz, momentos de cultivar el sentido del humor. María era, ya te digo, la reina de la alegría. Todo el mundo la conocía por su alegría. Y esto es lo que se ha quedado de ella. Y me acuerdo de momentos que eran para llorar, pero nos poníamos a cantar. Y a veces yo creo que los vecinos recuerdan los cantos nuestros. Y generar cosas que también te conecten con la alegría. Y esto fue importante también. No sé, en definitiva para mí es como acompañar esta presencia que acompaña desde el corazón. Desde la total incondicionalidad. No busco nada, no hay ninguna condición para estar allí. Y entro en mi corazón para darme al otro. Para mí esto es lo que sirve cuando acompañamos, María. No sé, es mi visión. Qué bonito. Y sí, la verdad es que yo he sido acompañante de mi madre este último año. Y me hubiese gustado hablar. Y seguro que a ella también le hubiese gustado que hubiese hablado contigo antes del acompañamiento, Maite. Me han gustado mucho varias de las cosas. Voy a recalcarlas otra vez. Y quizás salga algo de eso también. Nos has hablado de no ser salvador. Me hacías pensar en por qué estamos aquí. O sea, que hacerse la pregunta de yo por qué estoy acompañando. Y entonces uno de los roles que a veces se pueden tomar es salvador o víctima. Hay como dentro del triángulo de Carmen. Entonces, preguntarnos por qué estamos aquí. Y tú la respuesta que dices es porque estoy acompañando. Y desde el corazón. Eso es lo que es importante. O sea, que cuando yo esté preguntando, me pregunte por qué estoy acompañando, por qué estoy aquí, es porque estoy acompañando a esta persona desde el corazón. Y desde la humildad. Desde el darte toda. Te ha tocado esto. La vida te demanda esto. Pues hazlo. Hazlo. No pienses mucho. Hazlo y entrégate. Y luego has hablado de sentir su permiso. Que también me ha gustado mucho. Entre otras cosas, porque a menudo con los pacientes podemos tender a infantilizar. Es la palabra correcta, ¿verdad? Sí. O sea, que hay una infantilización del paciente a menudo que no le ayuda al paciente. Porque entonces todo esto de lo que hemos hablado antes de la comunicación y de sentirse perdido, también entra esa frustración de espérate que yo soy una persona todavía, ¿no? Detrás de... Está esta enfermedad, pero yo soy persona, ¿no? Sí. Entonces está eso. Y está también el tema de la pérdida de poder, que quiere decir la enfermedad, ¿no? O sea, que es una enfermedad que te pilla y tú no tienes control sobre ella. Te vino sin tu pedir. No te pidió permiso. La enfermedad entró sin pedirte permiso. Y los tratamientos, de alguna manera, o sea, que sí, puedes decir que sí o no, pero y todo el proceso en el que puedes estar, digamos, no te pide permiso, ¿no? Va y va. Y entonces que como acompañantes sí que les demos ese espacio donde tienen derecho a decir sí o no. ¿No? Quiero o no quiero. Necesito o no necesito, ¿verdad? Sí, total, total. Y sobre todo, por ejemplo, imagínate en familias, ¿no? En padres, madres, ¿no? Que acostumbramos a ser muy protectoras, ¿no? Si hay una relación. Pues también esto es como conectarlos con sus recursos, sus fortalezas. Esto es importante, ¿no? No hacerlo todo porque es que los anulas y los haces sentir aún más enfermos, ¿no? Así que es importante si les podemos conectar con estos recursos que tienen. Dejarles del espacio. No sé, yo me acuerdo muchas veces, ¿no? Que intentaba, pues como cuando llegaban amigos y a veces por la tarde, pues se creaba allí un minibar de tertulia, ¿no? Pues me iba, ¿no? Y sabía que estaba ya bien acompañada, pero tenía la necesidad de estos espacios. No podía estar yo allí a ver si le subía la fiebre controlando, ¿no? Es como también dar confianza y que ellos mismos puedan seguir viviendo y sacando toda su fuerza que la tienen, ¿no? Porque esto en un proceso de cáncer, pues aunque al principio estás muy asustado, pero si se lleva bien, pues van saliendo todos los recursos y toda la fuerza que tienes, ¿no? Y muchas veces se habla de, ¡qué guerrera! Porque realmente se genera una fuerza enorme para atravesar, para hacer la travesía de la enfermedad. Sí, total, sí, te saca todas tus fuerzas. O sea, que te saca tus debilidades, pero también te saca tus fuerzas, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Has hablado ya, el centro lo voy a dejar porque vamos a pasar después al tema de cómo encontrar nuestro propio centro. Ir vacío, eso me ha parecido tan bonito y tan difícil. Muy difícil. Cómo llegar vacío. Me has hecho pensar primero en cómo nuestra sociedad nos ha enseñado a hacer y a ocuparnos, ¿no? A solucionar, ¿verdad? Y aquí nos estás pidiendo algo distinto. Aquí nos estás pidiendo pausa, espera y que fluya un poco más lo que toque la situación, ¿no? Sí, sí. Y entonces eso, no sé si por mi personalidad, que soy muy proactiva, pero lo que he pensado esto, me gustaría dar un poquitito más de información, de entender un poco mejor cómo se hace esto de estar... Bueno, de hecho, este vaciarse viene de soltar tu ego, de alguna manera, ¿vale? Porque cuando vamos desde la personalidad, desde el hacer este que comentabas, ¿no? Estamos conectando de alguna forma con nuestro ego. Yo tengo que hacer algo, yo voy a solucionar esto, ¿no? Y esto ocupa todo el espacio, ¿vale? En este sentido, lo digo yo, ¿no? En cambio, si tú vas allí abierto a lo que pase, ¿no? Realmente creando este campo para que el otro, poco a poco, a su ritmo, pueda ir expresando lo que necesita expresar, esto realmente, este vacío se llena de algo importante. Y es aquí cuando puedes, si no, es como, poco, no sé si falta de humildad, no, pero sí que conectar con este ego, ¿no? Este ego y en el ego nos acompañamos bien, ¿no? En este sentido, lo decía María. No dejamos, no, no, es que me parece importantísimo y sé que es una lección que tengo que aprender mejor. Maite, te voy a dar más información porque creo que es algo que tengo que yo personalmente aprender mejor. O sea, que en el momento que está este ego y esta necesidad de hacer, no estamos dejando espacio abierto para recibir información de la otra persona, de qué necesita, ¿no? Y que en realidad es el centro en estos momentos, ¿verdad? Claro, cuando el otro ve este vacío, puede, él irá encontrando la manera, porque genera esta confianza que el otro no me va a juzgar, va a mi ritmo, me escucha, y esto va a generar esta confianza, el otro podrá soltar todo su olor, todo lo que hay pendiente, muchas cosas, ¿no? Pero si tú vas allí con todo lo que hay que hacer y con todas las cosas y pues aquí no hay vacío, ¿no? Y en el vacío no podemos crear nada interesante. Lo mismo que has dicho antes, ¿no? Sobre el espacio, ¿verdad? Este tiene que ver con eso, ¿no? Crear ese espacio para que ese espacio luego se llene lo que se tenga que llenar o se quede, ¿no? Pero sí, es ese espacio. Y surge normalmente, surge porque hay como un campo energético que se crea y el enfermo, la persona siente que allí puede, ¿no? Que no va a ser juzgado, que no va a ser analizado y hay necesidad cuando hay miedo, cuando hay incertidumbre, hay necesidad de expresarse, ¿no? De hecho, es una de las cosas más dolorosas cuando en el proceso si llega que no pudieras salir, ¿no? De no poder expresar, ¿no? Así que es como cuando hay este espacio vacío y se puede ir expresando al ritmo. A veces hay que tener mucha paciencia porque a alguna persona le puede costar mucho, ¿no? Pero, vale, aquí hay el silencio, hay esta escucha, una caricia, una sonrisa, esta dulzura, ¿no? En tu acompañamiento. Todo esto va generando esta confianza y se genera este espacio de expresión. Y de comunicación, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Nos has amarrado de disfrutar de los momentos de luz, de los momentos buenos y quizás, o sea, que si vienen, si entran en este espacio, acogerlos y disfrutarlos, ¿verdad? Básico, básico. No perderte nada porque no sabes, ¿no? Esta incertidumbre, no sabes lo que la vida deparará, no sabes lo que la enfermedad deparará. Así que hay que vivir, hay que vivir todo lo que te regale. Exacto, qué bonito esto que dices, ¿no? Vivir, sí, vivir que es esencialmente lo que estamos hablando, ¿no? Y en lo que estamos acompañándonos en vivir y a veces se nos olvida y estamos acompañándonos en vivir, sino en la enfermedad o en el proceso de morir, ¿verdad? Pero ahora lo que estamos haciendo aquí es vivir. Vivir, 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 sí, sí, sí. Y, sí, vale, pues vamos a, has hablado de estar en tu centro, ¿no? Que nos lleva a otro tema del que nos querías hablar, que era de cómo seguir en tu centro, cómo cuidarte durante un proceso como cuidador, sea enfermera, de nuevo, ¿no? O sea, familiar, amigo, amiga, el rol que estés teniendo como acompañador. Es primordial, María, es primordial cuidarnos, ¿eh? Siempre se habla del cuidado del cuidador. Uno de mis maestros, Tibunac, siempre habla del cuidado del cuidador, de lo importante que es cuidarse, porque si no entras en desgaste, entras en victimismo quizás también, ¿no? Porque normalmente, además, en una enfermedad como el cáncer, pues suele ser un proceso de fases de cansancio, de desgaste, y todo esto precisa que tú estés mucho en equilibrio, que te preguntes, ¿cómo estoy a nivel físico, emocional, no? Para acompañar tienes que hacerte tener conciencia de este propio estado, ¿no? De cómo estoy anímicamente, cómo estoy físicamente, tenerlo como muy presente, si tienes miedos a la muerte, gestionarte todo esto a la enfermedad misma, ¿no? Porque si no, allí saldrá mucho de ti, ¿no? Yo, por ejemplo, a las personas que, a los voluntarios, alguna vez que he hecho alguna conferencia así a voluntarios de un hospital, ¿no? Les digo siempre, ¿qué sientes cuando sales de una habitación, no? Pregúntatelo, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Sientes paz? ¿Sientes energía? ¿Sientes compasión desde el corazón? ¿O sientes agotamiento, tristeza, miedo, no? Para mí es muy importante saber qué siento, conectar con ello, porque si no, no trabajaremos desde la autenticidad. Tiene que haber congruencia entre lo que hago, entre lo que siento, ¿no? Y esta mirada constante a cómo estoy yo es básica para poder acompañar bien, ¿no? Tenemos que atender los tres niveles del ser. Tenemos que atender el cuerpo físico, tenemos que atender la mente, que va a ayudarnos trabajo para estar en nuestro centro. Y tenemos que acompañar y cuidar al corazón, ¿vale? Si nosotros no cuidamos la respiración, como te decía antes, no tenemos energía para acompañar a nadie, ¿vale? No tenemos energía para estar nosotros en calma. Qué importante es la respiración, ¿vale? Para nosotros, para luego también poder transmitirla y acompañar al enfermo. Para mí es la llave que nos conduce a la calma, que nos genera esta paz interna. Importante también que nos alimentemos. Muchas veces, y yo lo digo por mi propia experiencia, ¿no? En momentos que estás, tienes a María, tenía María ingresada al hospital, iba, venía porque no comía la comida de allí, ¿no? La comía, iba a casa, hacía la comida, pero entre tanto yo mordisqueaba cualquier cosa, ¿no? Y empiezas como, no te das cuenta, empiezas tú a descuidar tu alimentación, no te cuidas, comes a 10 horas, comes cualquier cosa. Y todo esto también te produce un desgaste a nivel energético, ¿no? Importante para tenerlo en cuenta. También nos pasamos a veces, pues, muchas horas sentados, ¿no? En una silla, en un hospital, durmiendo mal. Pues qué importante. A mí me fue muy valioso, pues, haber tenido la herramienta del Qigong, por ejemplo, ¿no? Pero los primeros meses, para nada pensé ni en un Qigong ni nada, solo en esta fase de tengo que estar al 100%, ¿no? Pero luego me di cuenta, ¿no? Me ayudó mucho uno de mis maestros, Moreira, que me dijo, Maite, imagínate que eres como una arañita y tienes muchas patitas. María es una de tus patitas, ¿no? Pero si solo la cuidas, solo cuidas esta patita, las otras se irán generando, se irán gastando y luego cuando vuelvas a querer caminar, no caminarás bien. Así que tienes que cuidar todas tus patitas, ¿no? Cuidar este espacio de alimentación, de moverte, de hacer algo. Y, bueno, me ayudó mucho porque luego solo cambiar mis hábitos y concienciar esto, que tenía que comer bien, que tenía que cuidar la respiración. Ya como la tengo desde, como la base, pues la cuidaba, ¿no? Pero el movimiento, también buscar tus momentos de relajación, de escucharte, de ver cómo está tu cuerpo, si hay tensiones, ¿no? Esto es básico. Si no estás bien tú a nivel de cuerpo, no puedes estar acompañando otro cuerpo, ¿sí? También la mente, a silenciarla, lo que hablábamos, María, es este vivir aquí y el ahora. Esto, en una enfermedad como el cáncer, tienes que trabajarlo mucho, tienes que cultivarlo mucho, porque es exprimir los instantes. No sabes qué pasará, ¿no? Pues no te pierdas nada de lo que tienes con esta persona, ¿no? No te pierdas nada, no sabes, no te avances, no te vayas a todos los casos que sabes que no han salido bien. No vayas a esto, porque acabarás mal, ¿no? Acabarás tan llena que no podrás hacer este vacío, ¿no? Y te vas a ir tú sufriendo y será un sufrimiento no desde la compasión, sino desde tu desgaste propio, ¿no? Así que es importante este vacío. Es que bueno si has tenido la oportunidad de cultivarte como persona y tener alguna herramienta, ¿no? Como es la meditación, que esto es fundamental. Para mí me ayudó mucho encontrar estos momentos de silencio, que me iba al mar cuando sabía que estaba con su novio tranquila. El domingo me levantaba a las cinco y a las seis estaba viendo cómo salía el sol delante del mar. Y esta conexión con la naturaleza, esta conexión con la belleza, con sentir la fuerza de la vida, esto me daba energía, me daba poder inminente a callarla, ¿no? Que primordial también, pues si a lo mejor tienes alguna creencia, puedes basarte pues en la oración, ¿no? O en un mantra. En definitiva, la mente necesita esto como que confiemos también y que fluyamos con lo que va pasando, ¿no? Pero sobre todo esto, estar aquí, aquí viviendo este instante y exprimiendo todas las experiencias como absorbiéndome, llenándome. Porque esto, si las cosas no salen bien, te da mucha paz. Porque has podido vivir con intensidad. Si no, siempre estás con el, ¿qué podría haber hecho? Que, ay, lástima que aquello no hice, ¿no? Y estás luego, como el duelo es mucho más largo si ocurre que llega el momento de la muerte, ¿no? Pero realmente es básico esto, exprimir, ¿no? Y a nivel de corazón también esta conexión que te decía de esta mirada, de abrazar las emociones. Poder estar viendo, estar en el centro con el enfermo. Pero básico también encontrar personas o alguna cosa que te permita esta gestión emocional, ¿no? Poder expresar tus dudas, tus miedos, todo este dolor que sientes, ¿no? A mí me ayudó tener personas que podía expresarme o esto, yo a mí la naturaleza me llena de calma y mi corazón se abre, ¿no? Y conecto de alguna forma con la fuente o con el creador, lo que sea, cuando estoy en la naturaleza, ¿no? Pues cuando tu corazón se puede abrir, ¿no? Y conectarse a esto, a la grandeza de la naturaleza, también descansa. Para mí son estos tres ejes, ¿no? Cuidar cuerpo, cuidar corazón, cuidar mente. Si esto no lo tienes como muy mirado, no haces la mirada profunda a estos tres niveles, tu ser no está completo. Hay algo que te hace sufrir y aquí no podrás acompañar tan bien. No serás tan válido, ¿no? No sé, para mí es esto lo fundamental. ¿Cuántas herramientas tan importantes nos acabas de dar, Maite? Voy a volver a hacer lo que hago después de esto, ¿para qué? Porque es que son tantas que quizás así podemos esto. Voy a ir, no voy a ir exactamente en el orden que has sido tú, porque me gustaría tratar la última, la primera, la última. Nos has hablado del poder de la respiración, que es verdad, ¿no? Que poder tirar la respiración es algo que hacemos naturalmente, pero que no nos han enseñado a hacerlo bien. Y es una herramienta tan clave para todo que sí, que ojalá se pusiese en los colegios. Cómo respirar, ¿no? En vez de matemáticas, se puede poner matemáticas también, pero vamos a aprender a respirar. Vamos a aprender a comunicar, vamos a aprender a caminar cosas que hacemos. Bueno, pues ya esta persona ya está afuera, o sea, que ya respira. Y ahora ya anda, pues no, no, es que se puede hacer bien o no bien. Entonces vamos a aprender a hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, la respiración, reconocer su poder y que es algo que siempre llevamos con nosotros. Siempre la tenemos ahí para utilizarla para lo que la necesitemos, ¿no? O sea que, sí, para relajar, para activar, para pausar, ¿no? Para equilibrar. Realmente es una herramienta que nos ayuda para todo. Total. Volver a este centro, ¿no? Cuando hay una mala noticia, cuando hay algo que está afectando. Entonces, automáticamente empezamos a respirar mal. Así que si tú puedes ser consciente de esto y puedes bajar tu respiración a la zona abdominal y sentir que vuelves allí, pues la calma y el centro regresan. Sí, me has hecho pensar, ¿no? Que cuando nos dicen una mala noticia, vemos, ¿no? O sea que hay una parte intuitiva nuestra que la conoce, ¿no? Que conoce este poder. Pero además de la intuición, podemos además hacer más y utilizarla más a nuestro favor. Es muy importante. Has hablado de la alimentación, de cómo te alimentas, de tomar ese espacio. No solamente por qué te metes dentro, pero además de ese momento para ti y para tu cuidado propio. ¿Y qué haces con él? Has hablado del movimiento, ¿no? Has hablado de Qigong. Yo, por ejemplo, utilizo más el yoga. Claro, claro. ¿Qué utilizas para darte ese momento para, como dices tú, acompañar a otro cuerpo con un cuerpo que está bien? Sí, sí, María. Y en eso también acompañaba todo lo de relajar y también quizás podemos meter ahí dormir, ¿no? Darte el espacio. También, también, también. Cómo dormir bien, ¿no? Que no todo el mundo podemos. No, no. La verdad es que yo me duermo donde me pongan, pero... Qué bien. Pero bueno, pero sí que también está demostrado, ¿no? Que, por ejemplo, cosas como el yoga nidra, que es un tipo de yoga del sueño. No estás dormido, pero cuenta como un sueño muy importante. O sea, que podemos dormir y utilizar momentos despiertos como darle ese espacio de relajación al cuerpo. Volviendo al cuerpo, ¿no? De ese momento de off y ese momento para ti. Sí, total. Luego nos has hablado del mindfulness, de ese espacio para la mente. Sí. Y voy a juntar el... Y ahí nos has hablado de la naturaleza. Sí. Que se ha juntado también con la espiritualidad. Era como un puente entre estas dos cosas, ¿no? El mindfulness y la espiritualidad. Y la naturaleza como vía que te ayuda. Me siento muy identificada porque a mí también lo hace para poder llegar a las dos cosas, ¿no? A eso del mindfulness, de estar aquí y ahora, de disfrutar de este momento. Y luego de la espiritualidad y que me llegaba a lo primero de lo que hablaste, pero que es de lo que voy a recalcar lo último porque tiene que ver con esta espiritualidad y que creo que tiene que ver con lo que haces tú ahora. Y con lo que haces tú desde el acompañamiento, ¿no? Lo que nos estás enseñando a hacer desde el acompañamiento es el darle sentido. Es qué sentido tiene esto, ¿no? O sea, que cuando nos preguntabas que dices, Esnia, ¿qué sientes al salir? La autenticidad que nos pide, ¿no? Esto en realidad siento o lo entiendo como el sentido que hay detrás de lo que estoy haciendo. Sí, María. Y cuál es el sentido, ¿no? Y es ahí, ¿no? O sea, que Viktor Frankl habla mucho del sentido al final como principal herramienta para la resiliencia. Total, total. Y si puedes encontrar el sentido a lo que está pasando en tu vida, no lo vives nunca desde el victimismo, ¿no? Sino desde este crecimiento y desde todo lo que también te aporta de luz. Sí. Y has hablado antes de la compasión, ¿no? Y hay un término que se utiliza mucho que es la fatiga compasional. Total. Sí, que, ¿no? Y hace poco siempre lo he visto como algo, ¿no? Que es como parecido a un burnout y que tiene una sensación de culpa porque empiezas a tener a lo mejor, pues no te sientes bien con tus compañeros de trabajo o hasta con la persona con la que estás cuidando, ¿no? También puedes llegar, ¿no? A tener momentos de, hombre, que no tener momentos de negatividad hacia la persona, ¿no? Que esto es lo que ocurre en burnout. Pero para mí siempre ha habido una cosa muy interesante que es que cuando eres un cuidador o cuando estás cuidando, tu sentido y lo que te mueve en ese momento es yo soy bueno y quiero ser bueno y soy bueno, ¿no? Y de repente empiezas a tener estos sentimientos negativos y entonces va en contra de todo lo que es esto. O sea, que hay una sensación, es un burnout con una sensación de culpa. De culpa. Una sensación de culpa de de repente, espérate, que es que no, que es que yo era buena, soy buena. Y entonces, ¿cómo puede ser que una persona que es buena y que además encontraba el sentido en ser buena, en estos momentos esté haciendo algo que yo no pongo dentro de la casilla de esto lo hace una persona buena, ¿no? Y entonces, para mí eso siempre ha sido un tema muy interesante en lo que, en la fatiga compasional. Y hace poco me dieron una perspectiva nueva, Gabor Mate, sobre la fatiga compasional, que somos seres compasivos, que es algo de lo que tú has hablado, ¿no? O sea, que por naturaleza somos seres que amamos y que somos compasivos y que sentimos y que queremos ayudar. Es nuestra esencia, es nuestra naturaleza. Pero la fatiga o compasión es más esto de lo que has estado hablando. Es más haberse olvidado de cuidarse a uno mismo. O sea, que no haber tenido suficiente compasión hacia uno mismo, porque entonces te agotas y eso es lo que entonces ya no te da suficiente espacio para sentir compasión hacia los demás. Pero el problema de raíz ha sido la falta de compasión hacia uno mismo. Exacto, María. Es así, es así. Este descuidarse hace que luego conectes con estas partes oscuras que tenemos todos, con nuestras sombras, y ahí salen. Pero por eso, yo lo considero básico, ¿no? Y siempre digo a enfermería, ¿no? Tenéis que cuidaros, es importante. Si vosotras no entráis bien, no podréis hacer el trabajo. Y esto, desde luego, para mí es algo muy importante. Es que profesiones, por ejemplo, como es un médico o una enfermera, ¿no? Que para mí son misiones de vida. No son profesiones cualquiera. Porque estás como acompañando a almas y estás acompañando allí a personas o a nacer o a morir, ¿no? De alguna forma. Y es una misión de vida. Y qué lástima que te desgastes, ¿no? Y de alguna forma pierdas esta misión o este sentido, ¿no? Que hablábamos de tu vida, que habías encontrado, que habías conectado. Pues, ¿por qué? Por no cuidarte, tú vas a ir día a día perdiendo este sentido, esta misión tan valiosa que da sentido a tu vida, ¿no? Así que la importancia de cuidarse para mí es básica. Cuando se está trabajando con enfermos o cuando estás como familiar, ¿eh? Porque te digo, yo lo viví. Y luego el segundo periodo, cuando volvió a la recibida, fue más doloroso, pero yo estaba como mucho más fuerte, ¿no? Y pude tomarlo todo mucho mejor si no me hubiera cuidado. Vamos a pasar a la última parte que teníamos preparada en esta charla, Maite. Para hablar de cuando la enfermedad nos remite, cuando tenemos que empezar a pensar ya en acompañar hacia la muerte. Me encantaría que nos hablases un poquitito de esto. Bien, bien. Pues sí, la cosa que nos pasa es que no estamos preparados. Lo que decías tú antes de las escuelas enseñarnos a respirar, que ya se está haciendo. Y yo, por suerte, estoy en un programa que trabajamos en enseñar a los maestros a llevarlo a las aulas, ¿no? Pero qué importante es también que pudiéramos, de alguna forma, ver esta... No dar la espalda a la muerte, ¿no? Como nos pasa muchas veces, ¿no? Tenemos dos pasajes cuando venimos a la vida. Y en uno, sí, es el día del nacimiento y pone la fecha clarita. Pero tenemos otro pasaje, que se ve la fecha borrosa, ¿no? No sabemos, pero está. Y un día nos iremos, un día nos moriremos. Esto, si lo tuviéramos presente, si no viviéramos de esta forma como que no nos va a pasar nunca, nos prepararíamos y la tendríamos tan integrada, porque es que constantemente la vida nos propone muertes. Constantemente tenemos duelos. Desde que dejamos el pecho de la madre y tenemos que despegarnos, ¿no? Desde estos juegos de niños que teníamos y luego ya no están los amiguitos, ¿no? O pues que tienes una mascota y se muere, que cambias de ciudad y te vas, ¿no? Constantemente la vida, o tienes una pareja y ya pues no sigues caminos diferentes, ¿no? Constantemente la vida nos propone este soltar, este morir de alguna forma, ¿no? Y si esto lo tuviéramos como más integrado, sería más fácil poder conectar con esta fase, ¿no? Porque de alguna forma nos vamos a morir, ¿no? Y me acuerdo cuando mi maestro Moreira me dijo, Maite, pues sabes, a mí me gustaría, si tuviera que morirme de alguna cosa, me gustaría morirme de cáncer. Yo me quedé así, ¿no? Y dije, sí, porque es una enfermedad que te permite ponerlo todo, te da tiempo para ponerlo todo en orden, ¿no? Imagínate un accidente o que tienes algún percance así de golpe, pero normalmente es un proceso que puedes ir dejando cosas, ¿no? Y como acompañante es básico que podamos, si la persona no ha tenido esta oportunidad, vamos a tener que acompañarle a de alguna forma poder aceptar esta finitud, ¿vale? Esto es como muy importante, va a pasar por fases, ¿no? De caos, de lucha, de frágil, de pendiente cada vez, pues el cuerpo más deteriorado, pero aquí el trabajo del cuidador es desde este espacio del que hemos estado hablando todo el rato, desde este vacío, lograr crear esta o acompañarle a esta aceptación, ¿no? De que ha llegado el final, de que somos finitos, que no, que deje de luchar. Y esto requiere también como acompañante una gran comprensión, mucha calma, sensibilidad, ¿no? Para ir de alguna forma acompañándole en esto, para que realmente la persona que dicen, yo he leído bastante sobre el tema desde la muerte de María, y dicen que un enfermo cuando se está muriendo lo sabe. Yo después he visto que sí, que María lo sabía, que se iba a morir, ¿no? Y lo siento con todo lo que he leído, que sí, que es así. Pues ellos ya lo saben, ¿no? Pero es como acompañarles, ¿no? De alguna forma que pueda haber esta, como pasar de esta fase de regateo, que la hay. Yo me acuerdo en alguna fase María decirme, mamá, ¿y tú crees que no podría vivir con un trocito de pulmón solo? Están dispuestos a todo, ¿no? A este regateo con la vida, a no querer soltarla, ¿no? Pero si poco a poco puedes acompañar esta entrega, esta rendición, aquí cambia todo. Porque cuando no hay la rendición aún, es una lucha de la personalidad. Es este ego, ¿no? Que no quiere soltar el cuerpo. Y menos imagínate, ¿no? Una personita de 20 años, ¿no? Como era el caso de María o un niño de 14 o de 10, ¿no? No queremos ir los adultos igual. Nadie quiere dejar el cuerpo, ¿no? Pues cuando un acompañante, dejando este vacío, puede acompañar a esta sensación de rendirte de alguna forma, de esta entrega a la vida, a esta muerte que es parte de la vida, aquí llega una gran paz. Porque ya no hay lucha. Dicen que una parte del cerebro, la parte que se conecta con la personalidad y la lucha, se acalla. Y aquí entra una expansión de la conciencia enorme. Y aquí ya no hay sufrimiento. Aquí hay esta entrega. Y es parte de la vida, la muerte, ¿no? Pues como acompañantes podemos hacer este camino, ¿no? Acompañarles a armonizar las relaciones. En casos, sobre todo, de personas, pues esto, que en la familia, en todas las familias hay cosas. Pues si podemos, de alguna forma, dar este espacio de expresión que nos puedan contar lo que les preocupa, lo que les tienen pendiente, ¿no? Acompañarles a que puedan aligerar estas cargas. A vaciar un poco su maleta. También agradecer, ¿no? Porque seguro que a lo mejor se han quedado cosas sin agradecer. Pues todo esto podemos generarlo nosotros escuchando, preguntando sutilmente, ¿no? Si hay cosas que te gustaría, no sé. Generarlo así, ¿no? Generar esta confianza que podrán expresar y aliberarse, liberarse mucho de cargas. Y esto da mucha paz en el momento de morir, ¿no? También, si puedes, si la persona, ¿no? Pues un poco, pues preguntar si hay alguna conexión con la trascendencia, ¿no? Si hay alguna creencia, algo. Porque esto también acompaña mucho o da mucha paz en el momento de morir. Y puedes facilitar mucho el proceso, ¿no? Generar esta, de alguna forma, tú también, pues con tus preguntas o explicando cosas, puedes generar un poco esta confianza en la trascendencia. Y aunque no sea, pues creer en Dios, pues quizás en la fuente o quizás en la humanidad o en la vida, ¿no? Conectar con algo, con algo, ¿no? Esto, oler este algo, esta trascendencia, da como mucha más paz, ¿no? Y para mí también es básico, pues poder acompañar a dar permiso, ¿no? Dar permiso a la persona que se está muriendo a irse. Yo en esto, bueno, pienso que es un acto, el acto de más generosidad, si es alguien a la que quieres, como, por ejemplo, imagínate un hijo, ¿no? Dejarlo a ir, pero para mí es el acto de más generosidad que podré hacer en mi vida. Soltar a mi única hija a morirse. Y pienso, y tengo recuerdos, ¿no? De, por ejemplo, me acuerdo una vez entrando en una habitación que me llamaron del hospital si pudiera acompañar a una familia que tenían un bebé de, no sé, un añito, ¿no? Una niña con un cáncer, con un tumor cerebral que ya la había vuelto ciega y ya no veía. Y me acuerdo el impacto de entrar en la habitación y ver a la mamá de pie con una mochilita con el bebé. Y era muy impactante porque eran como unos, no sé, parecían lamentaciones lo que emitía aquella criatura, ¿no? Yo sentí como muy fuerte que estaba como muy asustada porque no quería dejar sus padres, ¿no? No sentía que podía, porque precisamente me llamaron porque es que no van a poder vivir, ¿no? Con honesto, Maite, no sé, me llamaban y yo iba, ¿no? Y me abría y lo que pasaba, ¿no? Y estuvimos un rato hablando y pues me preguntaron, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste? Y yo, pues no sé, yo sentí que la tenía que soltar, que tenía, que había llegado su momento y que si yo la quería tener agarrada aquí era un egoísmo y que la podía hacer sufrir más que si no, que si la soltaba, que si la entregaba de alguna forma a la vida, ¿no? Que es la muerte parte de la vida. Y la verdad que al cabo de poco rato empezó a cambiar y el padre dice, pues sí, creo que sí, que la tenemos que soltar, ¿no? Pero claro, es el momento, ¿no? Y bueno, estuvimos un ratito más allí acompañándoles y ya al cabo de, si le dieron dos semanas de que han dado, pues al cabo de un día o dos la niñita murió. Y yo pienso, he sentido mucho que fue este soltar de los padres, ¿no? Este tener permiso. Y a veces lo he compartido con personas, ¿no? Y que han hecho. Y Maite, es que lo hice y le iba diciendo que estarás bien, ¿no? Y a contra corazón, pero le iba diciendo estarás bien, todos estaremos bien aquí, ¿no? Y esto da, yo te lo digo por experiencia propia. Yo acompañé a mi hija en mi casa a morir y diciéndole en todo el proceso esto, todo va a ir bien, María, estás bien, estaremos bien. Y esto yo, luego me, bueno, la sonrisa que surgió en su rostro en el momento de morir, a mí me regaló mucha paz. Y esto te llena. Y esto facilita cualquier duelo. Porque te quedas con también esto, ¿no? Es un acto de amor, de entrega. ¿Me emocionas? Debería estar aquí esto, pero me emociona oírte hablar. No sé. Bueno, es bonito emocionarnos, ¿no? Porque... Sí, sí. Qué bonito todo lo que dices y qué importante. Porque efectivamente la muerte me encanta porque muchas veces cuando has hablado de morir has hablado de vivir. En varias ocasiones y entonces lo encuentro tan bonito y que efectivamente morir es el pasaje que todos tendremos que pasar y que realmente nuestra sociedad ha como escondido. Y entonces pues las residencias y todo, o sea que antes realmente se moría en casa. Y o sea que era una parte como aceptada de nuestra vida y realmente hemos hecho todo lo posible para esconderlo y para negarlo, ¿no? Sí, María. Sí, porque además es tanto el dolor, ¿no? Es el apego tan grande que hacemos que preferimos no verlo y que se cuiden otros, ¿no? Que nos duele tanto que no podemos verlo, ¿no? Pero si de alguna forma yo pienso que facilita mucho luego, ¿no? Porque yo siento mucho a María en mí. Por todo, pienso soltarla desde... Desde no, yo voy a hacerle un homenaje. Y muchas veces siento su alegría. La que yo siempre le llamaba a María, es que eres maestra de alegría. Y ella me decía, no, mamá, tú la tienes, esta alegría. Y decía, no, yo soy más seriota que no sé qué, ¿no? Y ahora a veces me sorprendo a mí misma sintiendo esta alegría. Y es ella, es su energía, ¿no? Y no sé, te da mucha paz poder hacer esta entrega cuando no hay otro remedio. Pues o lo vives destruyéndote o lo vives como construyéndote desde el amor que has vivido con ella y con toda esta experiencia de amor para mí. Totalmente, sí, 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 totalmente. Es que no hay otra. Y ese ejemplo que has utilizado de la niña pequeñita de un año, ¿no? De agarrándose por sus padres, ¿verdad? Y como el miedo de si estarán bien ellos y no. Y la generosidad que hay en esa niña pequeñita de... Vale, pues yo sufriré para que tú estés bien, ¿no? Sí, sí. ¿No? Realmente. Y como la generosidad tiene que ser la que has dicho tú, ¿no? De acompañar, de dejar ir y de asegurar que todo va a estar bien. Sí, María. Es así, es así. Sí, qué bonito. Qué bonito y qué importante. Qué bonito y qué importante, Maite. Me siento muy afortunada y muy privilegiada de haber podido tener esta conversación contigo. Y te agradezco muchísimo que hayas compartido esto con todos nosotros. No sé si hay algo más que querrías añadir. No, yo estoy contenta de haber podido compartir. Y bueno, si a alguien le puede servir y le puede aportar alguna de las cosas que a mí me sirvieron, pues estoy feliz. Sí, ha sido un regalazo. Mil gracias por estar conmigo aquí hoy con todo el mundo de Radica y todos los que... Sí, espero que este vídeo llegue a mucha gente porque realmente es un regalazo. Gracias, María. Muchas gracias. Gracias. Gracias.